Música Devuelta en Market, Economía y Negocios Bueno, continuamos con las informaciones El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, informó que este mes someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley que deroga el artículo 138 de la ley 125.01 que crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Almonte resaltó que la liquidación de la CDEE se realizará antes de que el gobierno de Luis Sabinader cumpla su primer aniversario Explicó que cuando se apruebe el proyecto de ley se continuará fortaleciendo el Ministerio de Energía y Minas y seguirá el proceso de reubicación de algunas responsabilidades heredadas que pasarán a las tres distribuidoras a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana y a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana Y la Asociación de Buboneros de la Ciudad Colonial y Zonas Aledañas se quejó de que sus miembros fueron excluidos del proyecto de remozamiento y fomento al turismo que está ejecutando el Centro Histórico Modesto Milano, Miliano mejor dicho Presidente de los Buboneros manifestó que se sienten excluidos por parte de las autoridades mientras los integrantes de la asociación pasan trabajo para poder mantenerse con la finalidad de denunciar la exclusión y el acoso de que estamos siendo víctimas en la ciudad colonial pese a tener más de 30 años El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, Francisco Marte Rodríguez, reveló que temen que se paralice el sector de la construcción debido a los altos precios que experimentan los materiales Vamos a ver esta historia Informó que el CODIA se ha estado reuniendo con asociaciones, federaciones y ferreteros en procura de elaborar una propuesta de solicitud de apoyo a ese sector para ser entregada al presidente Luis Abinader También está el programa que se está desarrollando a través del INVI, que son unas 30 mil viviendas que se pudiera ver afectado por esta situación de descargada alcítica constante de los materiales de construcción Señaló que hay materiales de construcción que los precios se han incrementado hasta en un 250% con relación a tres o cuatro meses atrás pero también antes de la pandemia Manifestó que las alzas que se registran se deben a los altos costos de los aranceles y a la importación de los materiales de construcción informó que hay ferreterías que no garantizan una cotización por la constante fluctuación de los precios de los materiales que se usan en la construcción Cito entre los materiales que registran aumento de precio los diferentes tipos de madera el acero que ha subido entre un 40 a un 50% materiales eléctrico hasta un 75% algunos agregados la funda de cemento y otros Marte Rodríguez habló luego de anunciar la celebración de su 26º Torneo Nacional de Softball dedicado en esta ocasión al ministro de Obras Públicas Ingeniero de Litni Asencio informó que en la jornada participarán 14 equipos de las regionales y delegaciones Facebook presenta un método para mejorar la detección de imágenes manipuladas y próximo Apple Watch podría incluir sensor de glucosa en la sangre nuestra compañera Jennifer Peña nos cuenta más Científicos de Facebook presentaron este miércoles un método para facilitar la detención de las imágenes falsas hiperrealista y determinar su origen gracias a la inteligencia artificial las imágenes falsas son un problema en internet porque pueden utilizarse para manipular o difamar a las personas haciéndoles decir o hacer cosas que no han hecho esos montajes se basan en la inteligencia artificial para desarrollar su sistema utilizaron la técnica conocida como ingeniería inversa que consiste en desconstruir la fabricación de un producto o en este caso un video o una foto mientras que el próximo Apple Watch podría incluir sensor de glucosa en sangre Apple está trabajando en un nuevo smartwatch que incluirá un sensor de glucosa además planea incluir otras novedades en los relojes que presentarán este año y el próximo según adelantó Blumer el próximo reloj inteligente que presentarán en este 2021 será el Apple Watch serie 7 que como es de esperar tendrá un procesador más veloz y mejora en materia de conectividad y un display renovado se estima que el Apple Watch serie 7 se presente entre septiembre y octubre junto con los iPhone 13 el nuevo smartwatch sería más grueso que el actual pero con bordes mucho más delgados además se sumaría una nueva tecnología de laminado y contaría con la tecnología de ultra banda ancha para Marker Economía y Negocios Jennifer Peña seguimos con las informaciones porque este es un programa dinámico a nivel económico Marker Economía y Negocios mucha noticia mucho movimiento un dinamismo con tanto mira Calimán como está allá atento a las informaciones económicas Calimán hace de qué si que se cuba todo y hoy viernes Calimán Tomás hace su cervecita en casa el colegio de abogados expresó que en caso de que Jan Alain Rodríguez se ha enviado a prisión la procuraduría general debe garantizarle protección especial debido a que en el interior de la cárcel podrían atentar contra su vida ya que en sus funciones públicas persiguió penalmente a muchas personas los juristas solicitaron además una reforma en el ministerio público y el poder judicial para prohibir que se involucre la política Maciel Genao nos cuenta más El presidente del colegio de abogados de la república dominicana Miguel Surún coincidió con los abogados del ex procurador Jan Alain Rodríguez sobre el peligro que podría correr si se le dicta prisión preventiva por lo que se le deben garantizar una protección especial Obviamente una persona que ha ocupado una oposición de esa naturaleza que ha enviado a la cárcel a muchas personas evidentemente debe tener un tipo de trato o de protección especial porque evidentemente las personas que le envió a la cárcel están ahí y pueden sentirse afectadas y en un momento determinado pueden agredirlo o inclusive quitarle la vida El jurista manifestó que en las actuales circunstancias y hechos que involucran al ex jefe del órgano persecutor en delitos contra el estado se hace necesaria una reforma en el Poder Judicial y el Ministerio Público de modo que no se permitan políticos en estos órganos Debemos establecer las bases para un gran acuerdo nacional entre todos los sectores los sectores económicos los políticos para que de una vez y por todas sea desterrada la política del Ministerio Público y sea desterrada del Poder Judicial de forma tal que de un puesto dirigencial de un partido político no se vaya a comandar ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público Miguel Surún aseguró que no es una persecución contra el Partido de la Liberación Dominicana como sus propios dirigentes han calificado los recientes casos de corrupción sino que más bien se trata de un trabajo para reforzar la democracia y el bienestar del país A propósito Meleno Paredes quien es miembro del Comité Político del PLD aseguró que los expedientes de corrupción que están llevando a las cárceles a los PLDistas son utilizados como un arma política de parte del PRM Jennifer Peña tiene la historia Jan Alain Rodríguez ex Procurador General de la República y Fernando Rosa ex Director del FOMPER son dos miembros del Comité Central del PLD procesados por actos de corrupción en el gobierno de Danilo Medina Meleno Paredes alto dirigente del PLD asegura que en los expedientes de corrupción contra ex funcionarios hay retaliación de ninguna manera podemos oponernos a que la Procuraduría General de la República cumpliendo el debido proceso haga las indagatorias que tenga que hacer de la pasada y también de la presente casos eventuales de corrupción y lo que sí hemos demandado es que se cumpla el debido proceso al ser entrevistado en hoy mismo Paredes dijo que los expedientes judiciales son utilizados como arma política precisamente una comunicación ya muy muy conocida de la actual Procuradora General de la República refleja dos cosas que hay una persona que garante el debido proceso en términos personales y en términos individuales pero que no hay una unidad monolítica en eso que llamamos Ministerio Público que si bien hay independencia hay independencia entre ellos Paredes recordó que Wilson Camacho y Jennifer Anise eran del equipo de Jan Alain Rodríguez quienes ahora usan la retaliación por problemas de resentimiento Bueno, gracias a Jennifer veremos con el tiempo de acorde a cuáles sean los resultados de todos estos expedientes si son armas políticas o si realmente se están llevando al banquillo de los acusados a corruptos del PLD que por cierto no se ve una actitud muy dinámica de parte del PLD apoyando a todos los que han sido encantados o vinculados a actos reñidos con la ley La verdad es que se tiene la percepción desde hace ya mucho tiempo de que había mucha corrupción en los gobiernos del PLD que de manera se incrementó de una manera superlativa esa percepción en los ocho años del presidente Danilo Medina que por cierto tiene a varios hermanos cumpliendo prisión preventiva acusados de actos de corrupción de miles de millones de pesos veremos que pasará pero cuando uno hace una especie de auditoría visual auditoría visual que no quiere decir que cuando uno profundice con una auditoría técnica profesional no está buscando ningún número todo lo que está viendo ahora lo que uno ve lo que se ve y por qué este tipo tiene tanto dinero exacto y por qué creció tanto y cómo fue y toda esta fortuna pero hace ocho años este tipo estaba a pie exactamente y cómo es que ahora tiene una finca que llega de aquí a Boca Chica exacto y tanta mansión y tanto bienes yo estoy yo pienso lo siguiente cuando tú decides comprar una finca que llega de esta planta que está en los prados a Boca Chica es porque ya tú no sabes qué hacer con el dinero es porque tú tienes tanto dinero que ya que tú tienes que invertirlo en algo y que tengo una finca y tengo un yate y me compro un apartamento en Miami y tengo un avión tengo un helicóptero no, no, no entonces tú dices ¿y cómo invierto tanto dinero? entonces hasta los 40 30, 35 40 años tú eras un tú eras un don nadie un don nadie y de repente te conviertes en el genio de los negocios en un portentado un magnísmico magnánimo de los negocios un magnate que tiene tanto dinero y tú dices ¿y de dónde salió? no eres de Atenada por supuesto utilizando el término que más están manejando los peledeístas en estos días respetando el debido proceso claro no, eso es así y sin hacer atropellar a nadie sin atropellar a nadie ahora el pueblo dominicano y yo me incluyo está ansioso esperando porque se elimine la corrupción y la impunidad en la República Dominicana porque aunque en las encuestas porque ese es otro problema una de las deudas públicas quizás la deuda la deuda social más importante es la impunidad es la poca inversión en educación sí pero y eso además eso ha traído como consecuencia dos males gente mal educada y pobre acuérdate el 4% mucha informalidad bueno por el pero tú dices yo lo que te quiero decir la deuda social acumulada ah ok pero viene ahora consecuencia pobreza falta de educación y eso te da una persona inconsciente sí y por eso la corrupción y la impunidad cuando se hace una encuesta está en sexto séptimo en el 20 la gente piensa más precisamente porque hay mucha informalidad esa es otra consecuencia de la deuda social de el desvío de fondos del robo y es que la gente la informalidad se acrecenta la gente se la busca porque el que no tiene educación es pobre sale a josear como quiera claro no tiene la adecuada formación para ir a buscar un trabajo formal y bien remunerado entonces ese tipo de personas que son la mayoría de la República Dominicana cuando se hace una encuesta la corrupción no sabe nada no tienen conciencia para entender cuál es el daño que le hace la corrupción entonces el político va y le regala 200 pesos le regala mil pesos le compra un pica pollo y la caja de cerveza y para ellos es el rey eso es claro entonces nosotros necesitamos que ese modelo político con consecuencias jurídicas económicas sociales y culturales sea desterrado por supuesto desterrado también los que han propiciado ese tipo de vida para los dominicanos para beneficiarse a ellos así que esperamos que en esta ocasión no haya politiquería sino que haya un gobierno y un ministerio público decidido a combatir la corrupción bueno este ministerio público independiente con el proceso como lo está llevando hasta ahora no se ve tú lo tú percibes que no se ve como en otros procesos anteriores se ve mayor responsabilidad más entrega y también expedientes como un mejor elaborado así es entonces cuando se percibe eso uno entiende que ese proceso de lucha contra la corrupción puede tener mejores resultados y al final castigar aquello que verdaderamente han tomado el erario público que fue de los impuestos de toda una población que fue pagando poco a poco tú decías que el problema de lo político como se maneja durante el proceso electoral por eso es el mundo que los partidos políticos están casi al colapsar en este país es decir el sistema de partido político porque no cambia su estructura su manera de proceder de los políticos dominicanos siempre la misma entonces si seguimos teniendo políticos de esa forma tendremos siempre problemas con la transparencia porque cuando usted para elegir llegar a un puesto usted lo que oferta dinero que que tú piensas que podría pasar después se está llenando de referidos y narcotraficantes entonces es una situación por eso el sistema político dominicano necesita de un cambio de una modificación rápida para evitar esas situaciones que entre el narcotráfico que entre políticos inconscientes que piensan que llegará al poder y cuando llegan allí lo que van a enriquecerse y eso no es lo que queremos lo que queremos es hombres y mujeres que sean derechos que sean responsables que trabajen por este país y se ganen su salario y que al momento de salir de ahí sepan que lo que está ahí adentro lo que ellos manejaron no era suyo finaliza por el día de hoy market economía y negocios que pasen un buen fin de semana quédense en su casa que por ahí viene Elsa así Elsa además de lo que implica mojarse el virus parece que incluso el coronavirus el COVID le gusta el frío el agua así que a protegerse en su casa si no el COVID se acrecienta más cuando hay parte fría eso fue parte de las investigaciones al inicio de la pandemia pero los pronósticos de Elsa para el sábado no son muy buenos para el país porque dicen que podría tocar una parte de tormenta tropical y una parte de huracán porque ya se convirtió en huracán y los primeros efectos van a sentir en Paragona el último reporte es que aumentó su fortaleza bueno señor nos vemos la próxima semana chau 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 chau